Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca de los estados anémicos muy importantes. Bien, abordemos. Sabemos que la sangre es impulsada por el corazón y que corre por las arterias, ¿no? Que conducen a los tejidos. Y es de aquí a las venas que las llevan al corazón e incluso habrá que recordar, como hemos visto, por una parte líquida. O sea, el contenido de la sangre, ¿no? Está, digamos, integrada por una parte líquida. Esa parte líquida que contiene la sangre, que es componente de la sangre, es rica en sales, en proteínas. Y el plasma, ¿no? Pero también tiene una parte corpuscular. Esa es vamos a platicar. Formada casi en su totalidad por glóbulos rojos o también llamados eritrocitos. Hay que ver las funciones de la sangre también. Pero entre varias, la principal es el transporte de oxígeno desde los pulmones. De ahí se toma, pues, del aire. Se conduce hasta los tejidos. Ahí es consumido el oxígeno. ¿Qué es el oxígeno consumido por las células durante procesos vitales que tienen como función las células? Bien. El transporte lo realiza realmente la hemoglobina. Es una sustancia contenida en los glóbulos rojos. Es precisamente, ¿no? La disminución de esta sustancia, la hemoglobina. Ahora, lo que definimos con el término de anemia, ¿sí? Poca hemoglobina, poca sustancia que transporta oxígeno. Pues a esto vamos a llamarle anemia. Realmente, ¿no? Por lo tanto, para la medicina tradicional, anemia no significa la disminución de los glóbulos rojos circulantes. Así pensamos frecuentemente algunos. Pero tenemos que ir al punto, ¿no? Para poder determinar bien qué formulación tenemos que elaborar. Debemos de conocer bien el padecimiento. En este caso, pues, faltante, ¿no? De hemoglobina. Es una disminución de la hemoglobina circulante. Bueno, aunque ambos fenómenos, ¿no? Se asocian con frecuencia. Tanto el que disminuye los glóbulos rojos como el que disminuye la hemoglobina. Pues se asocian con frecuencia, ¿no? Pero sí hay que distinguirlos porque a la hora de elaborar la fórmula, aumentar número de glóbulos rojos es una acción terapéutica. Aumentar la hemoglobina, pues, es otra. Si lo distinguimos bien, pues, podemos agregar incluso si deseamos las dos acciones terapéuticas, ¿no? Para que quede bien completa la fórmula. Pero a veces se necesita definirlo bien, determinarlo para que se utilice solamente la acción terapéutica esencial, ¿no? Bueno, tenemos que ver que es en esencia un glóbulo rojo, ¿no? Una solución saturada de hemoglobina. Una solución saturada de hemoglobina. Ahí está exactamente la comprensión cuando uno define, digamos, apropiadamente de acuerdo a lo que vamos a realizar en nuestra estrategia de formulación. Bueno, esa solución saturada de hemoglobina está envuelta por una membrana que está rica también en enzimas. Eso es lo que controla la actividad biológica del glóbulo rojo. Bueno, cuando decimos solución saturada, tiene un significado preciso, exacto. Quiere decir que la hemoglobina está contenida en el glóbulo. Pero en la máxima concentración posible. O sea, prácticamente no cabría más. Por lo tanto, si el volumen de glóbulo rojo disminuye, y si uno aumenta su número, necesariamente debe disminuir la cantidad de hemoglobina contenida en la sangre. A esto también llamamos anemia, ¿no? De esta manera podemos determinar que hay una anemia. Puede existir también otra anemia, sin disminución numérica de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Ya platicamos de que el contenido de hemoglobina en el glóbulo rojo, pues no puede aumentar, pero sí también puede disminuir. Entonces, esto da lugar a un cuadro anémico. Bueno, se va a caracterizar por la presencia de glóbulos rojos normales, oritrocitos. Tanto en número, pues, como en volumen. O sea, son diversos mecanismos, ¿no? Que tenemos que determinar. El por qué está la anemia. Claro, hay que analizar las causas también. Pero, pues, en esta mecánica de que sí hay más número de glóbulos rojos, o los glóbulos rojos que existen tienen menor cantidad de hemoglobina, o bien, que son más grandes. En todos los casos, pues, estamos hablando de anemia. Tienen diferentes nombres, claro. Si se habla de la anemia hipocromática, también hay la anemia normocromática, o la tercera que mencionamos, hipercromática. Analicemos una por una para determinar bien qué tipo de estructura en la formulación vamos a necesitar de acuerdo a la situación. En la hipocromática, el glóbulo rojo contiene una cantidad de hemoglobina inferior a la normal. O sea, disminuyó el contenido del glóbulo rojo en hemoglobina. Disminuyó el volumen, entonces, de hemoglobina. En este caso, los glóbulos rojos se llaman microcitos, o sea, células pequeñas. A ese tipo de anemia se define como hipocrómica, microcítica, ¿verdad? Están pequeños porque, pues, tienen menor contenido. Los glóbulos rojos están pequeños porque tienen menor contenido de hemoglobina. Y, pues, sobre esto estamos basando nuestro análisis, ¿no? En la cantidad de hemoglobina, que si no es normal, que si falta, que si sobra, pues tenemos un problema de anemia. Ahora vamos a ver la anemia normocromática. El contenido de la hemoglobina de cada glóbulo rojo es normal, pero el número de eritrocitos está disminuido. Eso hace que haya una disminución de la hemoglobina total. A esto se le llama normocromática. ¿Por qué? Porque el contenido de hemoglobina de cada glóbulo rojo, pues, es normal, pero hay menos, sencillamente. Hay anemia también, entonces. Hay otra anemia, ¿no? Hipercrómica. Eso caso aparte, ¿no? El volumen de los glóbulos rojos, en lugar de disminuir, ya aumentó. Por lo tanto, hay más hemoglobina de la normal. Aumenta el contenido total de hemoglobina en el cuerpo, por lo tanto, también tenemos un estado anémico. Tiene su complicación también. Bien. Entonces, la anemia se establece porque la disminución numérica de los eritrocitos es tal que el contenido total de hemoglobina de la sangre desciende por debajo de los valores normales. Esa es una anemia. Bueno, parece un juego de palabras, pero no lo es. Sencillamente tenemos que estabilizar y entender claramente que la hemoglobina tiene que estar en cantidad suficiente. Pues sí, si no, no se transporta el oxígeno. Entonces, la persona va a tener distintas alteraciones que podemos, claro, recordar para poder identificar, ¿no?, cuando haya anemia. Pues, como siempre, nos avisan los signos y los síntomas. Varían, ¿no?, según la causa, según la gravedad de la misma. Bueno, puede ser que no haya síntomas, pero, pues, es la menor de las veces. ¿Qué pueden incluir los síntomas? Fatiga, ¿no?, debilidad también. El pálido o amarillente es lo que se le ve a la persona que está con anemia, ¿no? Se le ve su piel cerosa, ¿no? Se le ve amarillenta también. Los latidos del corazón son irregulares. Arritmia, ¿no? Por eso es muy importante para determinar si la persona tiene una alteración del corazón, primero determinar si es problema sanguíneo, de que no haya suficiente hemoglobina, no haya suficiente oxigenación y, por lo tanto, le falta energía al corazón. Porque la persona también va a tener dificultad para respirar. Pero, bueno, a veces lo asociamos con el corazón, ¿no?, de que no está transportando suficiente oxígeno, pero no. Bueno, puede estar bien el corazón, ¿no? Pero no hay cómo transportar el oxígeno que queda atrapado. Debe de quedar para su transporte inmerso en la hemoglobina para que ésta reparta a los órganos a través de la circulación. Nos falta oxígeno, nos falta dificultad. Bueno, tenemos dificultad para respirar. Si no hay suficiente oxígeno, pues, nos mareamos. Nos aturdimos también. Incluso podemos sentir un dolor muy fuerte en el pecho, como si fuera una angina de pecho. La gente se queja de manos de pies fríos. Sí, dicen, no los puedo calentar con nada. Padezco de mucho frío en las manos, en los pies. Entonces, pues, es un síntoma también que hay que considerar dentro de lo que se puede diagnosticar como anemia. Hay dolor de cabeza. A veces muy intenso, permanente, hasta migraña, ¿no? Y todo tiene que ver con el componente de sanguíneo hemoglobina que no está en cantidad suficiente por diferentes causas, ¿no? Habrá que analizarlas. Puede suceder si el cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos. Claro, ¿esto a qué se debe? Que no está nutriéndose bien la persona. O bien la persona ha tenido sangrados. Cuando la persona sangra. Sea por que tenga una hemorragia vaginal, nasal, o a veces las que no detectamos son las hemorragias o microhemorragias en el intestino, las úlceras, la persona está perdiendo continuamente buena cantidad de sangre. Y bueno, está perdiendo glóbulos rojos. Y los está perdiendo más rápidamente de lo que pueden ser reemplazados. Sí, nuestro cuerpo va reemplazando, pero a veces la pérdida es más rápida, ¿no? Que la regeneración o la producción de los suficientes glóbulos rojos para oxigenar bien todo el cuerpo. O bien puede ser, ¿no? Cuando el sistema inmune está fuera de sincronía, fuera de programa, que el mismo cuerpo está destruyendo los glóbulos rojos. Entonces, pues sí, tenemos que estar muy atentos. Cuando la persona empieza a percibir los signos, ¿no? Mareos, acuérdense, pérdida de concentración, tiene que haber bastante. ¿Cómo nos sentimos? Pues sí, ¿no? Que perdemos el equilibrio. Pero también podemos tener dificultad para concentrarnos. Ese puede ser un signo de que su cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. Repasemos también lo de la piel pálida. Pues sí, la pálida es causada por una reducción del flujo sanguíneo. O hay un número bajo de células rojas sanguíneas. Por eso nos vemos pálidos. Sea como sea, pues son rojas, ¿no? Entonces nos da ese rubor, ese color característico de una persona sana, que su sangre, desde luego, tiene la cantidad suficiente de componentes. Entonces, falta uno, que da, pues, ese aspecto, ¿no? Rojito, tenue, ¿no? Entonces, pues nos vemos al revés. Nos vemos pálidos, blanquiscos, sin color, ¿no? Hay dolor torácico, también hay que ver el por qué, ¿no? Si yo tengo dolor torácico, bueno, es por la que tenga anemia. Eso puede aumentar. Más adelante, si no lo atiro, si no lo soluciono, aumenta mi riesgo de problemas cardíacos. ¿Por qué razón? Porque el corazón tiene que trabajar más fuerte. Tiene que destruir más rápido, porque me está faltando el oxígeno. Entonces, lo acelero, ¿no? Lo exacerbo para que esté trabajando más rápido con mi faltante de hemoglobina. Y, por lo tanto, pues, al no haber hemoglobina, no puede transportar el oxígeno que requiere. Y, por lo tanto, lo tiene que hacer más rápido su latido. ¿Sí? Su bombeo lo tiene que hacer más rápido. Si nosotros experimentamos un ritmo cardíaco inusualmente rápido, pues entonces habrá que entender que en algunas ocasiones pues puede ser anemia. ¿Tengo dificultad para respirar también? Bueno, ya vimos que su sangre, la sangre no tiene suficientes células rojas para que pueda administrar oxígeno a los músculos, no lo acarrea. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que aumentamos nuestro ritmo respiratorio. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está tratando de llevar más oxígeno a mi cuerpo. Así parece contradictorio. Por eso es de que hay dificultad y aumentamos el ritmo respiratorio, o sea, como que jadeamos. ¿Hay fatiga y debilidad? Bueno, tengo pérdida de energía. Estoy respirando más rápido y demás. Eso disminuye mi capacidad física, ¿no? La intolerancia al frío. No hay suficiente oxígeno en la sangre. Por lo tanto, pues, el cuerpo en su búsqueda de economía de energía no calienta los pies para no estar terriblemente fríos, ¿no? Y así, a través del análisis del padecimiento podemos ya ir determinando que vamos a necesitar, que vamos a requerir. Nuestra acción terapéutica eje, pues, tiene que ser un depurativo sanguíneo. Al mismo tiempo que vamos nosotros a enriquecer los componentes sanguíneos, que esa es una finalidad que tiene esta acción terapéutica, pues, también, ¿no? Vamos a depurar. Vamos a limpiar. Vamos a escombrar la sangre. Vamos a sacar los elementos dañinos. Las toxinas, sedimentos, material químico, bueno, lo sucio, pues, es para que también transite bien la oxigenación, ¿no? Para que de esta manera, pues, libere yo espacio para que la circulación sanguínea se agilice, quitando de todos los estorbos que afectan, ¿no? dañan e inflaman. Y de esta manera, con un depurativo sanguíneo, como acción terapéutica, eje, voy a tener una fórmula muy certera. Bien, de eso vamos a platicar. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo atender los problemas, ¿no? que se suscitan cuando la anemia, pues, está presente, ¿no? La cantidad de hemoglobina, pues, está alterada, es deficiente. O bien, pues, las células están demasiado deformadas o grandes, porque también se deforman, ¿no? Claro, puede ser congénito, pero muchas de las veces tiene que ver con nutrientes que no estamos ingiriendo y que son necesarios para reactivar, para que funcione, para que se regenere el cuerpo apropiadamente. Eso es lo que sucede. Entonces, buscamos algunas plantas para apoyarnos, para ayudarnos, para resolver, ¿no? Para atender debidamente anemia, ¿no? Estados de anemia. Sí, muy relacionado con la nutrición, lo sabemos, ¿no? Con el hierro, con algunos minerales que hacen falta. ¿Dónde vamos a buscar, por ejemplo, si nos falta hierro, si nos falta nutrición, si nos faltan vitaminas? En las plantas, en el reino vegetal, ahí están. Hay sintéticas, claro, pero ustedes saben que siempre lo original, lo genuino, pues, tiene una acción 100% aprovechable, porque el cuerpo es lo que requiere, porque ahí está y lo identifica, lo acepta a plenitud, lo orgánico con lo orgánico. Lo escuchamos muchas veces hoy en día, ¿no? Y las plantas, pues, tienen lo que necesitamos para atender casos de anemia. hay plantas, ¿no?, que, por ejemplo, sus raíces, a pesar de que son plantas de pequeño porte, vamos a decirle así, digamos que tienen una estatura, una talla, pues, de un metro, pongamos, ¿no?, como es el caso de la alfalfa bastarda, alfalfa silvestre, alfalfa de monte, alfalfa de campo, bueno, tiene muchos nombres, todos se refieren a que es una planta que no está domesticada, para, digamos, para forraje de animales, porque ahí ya, pues, ya lleva sus químicos, ¿no?, sus, sus abonos, sus sintéticos, sus fertilizantes, que plaguicidas, que herbicidas, todo eso es químico, ¿no?, para quitarle la competencia de la planta con plantas que no aprovechan para la alimentación animal, entonces, pues, desde siempre se ha conocido el que la alfalfa, pues, es extraordinaria, merced a que sus raíces, fíjense, la planta es pequeñita, y si la pudiéramos ver con toda y raíz, antes de ser cortada, veríamos que su raíz puede llegar a profundidades como de 20 metros, así que imagina qué cantidad de minerales absorbe, teniendo pequeño aporte, pues, tiene una energía increíble, un contenido en minerales, en vitaminas y demás elementos que el cuerpo requiere, pues, ahí está, ¿no?, a veces entendemos que tenemos que utilizar porque son acciones terapéuticas diferentes un poco, por ejemplo, si utilizamos la parte exterior, sí, podemos debidamente nutrir y vitaminar a una persona, aparte de que podemos atender otras acciones terapéuticas para otros padecimientos, las aprovechamos y resolvemos, pero la raíz es algo muy especial, no se quiere decir que sea mejor o peor, sino que ahí se almacenan minerales, el hierro es un mineral, pero también el selenio, es más, es una planta que contiene germanio, un mineral muy ponderado y muy escaso en la naturaleza, pero pues, esta planta también lo tiene, quiere decir que es realmente sorprendente la cantidad de nutrientes que tiene la raíz de la alafalabastarda, la parte aérea tampoco hay que dejarla a un lado, pero para el caso de hoy que estamos hablando de anemia, principalmente vamos a utilizar la raíz, es muy buena para una persona que está convalesciente, que no se ha logrado recuperar, que le falta energía, que le falta vitalidad, que está todavía muy disminuida, no hombre, esta raíz pues le va a dar lo que necesita, de lo contrario pues como va a refaccionarse de estos nutrientes si no es de la fuente que son las plantas y de la fuente que más tiene que es la alfalfabastarda raíz, se utiliza incluso para personas que padecen de úlcera, ya ven que estamos platicando que la úlcera pues a veces no la detectamos, claro, hay molestias que inflamación y que quemazón que mala digestión y que ardor y que cólico y demás, bueno, ya la detectamos pero muchas de las veces la úlcera está sangrando, a veces hay varias y a veces no son microúlceras, están diseminadas a través del tubo digestivo y pues cuando hay anemia se sospecha que si la persona pues ha comido regularmente, no se ha cuidado y aún así tiene anemia pues habrá que pensar que tiene una fuga sanguínea o bien la mujer tiene hemorragias durante su menstruación pues muy exageradas entonces la persona digamos se la vive anémica hasta que no lo resuelve bien con esta raíz podemos nosotros tener esa ventaja ¿no? de que cerramos úlceras gente que retiene líquidos también lo resuelve bastante bien porque a veces hay líquidos estancados en los pulmones que no dejan respirar bien, no dejan oxigenarse a veces tenemos problemas con el hígado que no están depurando debidamente no están sacando pues esos tóxicos esos químicos esos materiales de residuo pues que afectan e inflaman nuestro cuerpo y que por lo tanto pues afectan la circulación sanguínea porque la sangre decimos en términos coloquiares está muy sucia hay que depurar limpiar lavarla y esto aparte con la acción terapéutica de nutrirla ¿no? de recuperar componentes sanguíneos lo hace bastante bien la raíz de alfalfa bien pues vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez tiene comentarios que nos amplía la información acerca de cómo utilizar eficientemente esta raíz y para que otros padecimientos para así tomarla en cuenta en nuestro botiquín herbal que debemos de tener en casa adelante y bienvenido te escuchamos hola que tal muy buenos días claro que sí maestro la alfalfa raíz pues es una planta que tiene muchos nutrientes es una planta que se considera vitamínica y remineralizante del cuerpo porque contiene por ejemplo calcio para las personas que sufren de osteoporosis u osteopenia que son enfermedades que tienen que ver precisamente con el debilitamiento de los huesos la fragilidad incluso hay personas que tienen tanto debilitamiento en sus huesos que incluso podrían sufrir fracturas entonces esta planta nos va a ayudar precisamente a esos estados de convalescencia esos estados donde la persona pues a lo mejor sufrió algún accidente se está recuperando alguna enfermedad le cuesta trabajo mantenerse en pie se encuentra prostrado a lo mejor en una cama a lo mejor la persona necesita de apoyo una silla de ruedas en este caso la verdad la alfalfa raíz pues es muy importante para dar esa fortaleza a los huesos no solamente fortalece sus huesos sus coyunturas sino también fortalece por ejemplo los dientes porque los dientes también necesitan esos minerales necesitan calcio necesitan fósforo necesitan potasio y pues con esto le va a dar esa fortaleza ese refuerzo que necesita su cuerpo para aquellas personas que por ejemplo sienten su dentadura floja sienten sus encías inflamadas bueno pues con este té se van a ayudar bastante no solamente lo vamos a utilizar para recuperarnos de estos estados a lo mejor en los cuales nos encontramos cuando sufrimos algún accidente o cuando nuestro cuerpo se encuentra muy debilitado sino que también por ejemplo cuando una persona sufre de anemia pues esa persona se agita esa persona se cansa refieren no puedo a lo mejor cruzar un puente peatonal porque al subir las escaleras me canso me sofoco se me agita el corazón y la persona pues se encuentra debilitada tiene mareo tiene problemas de concentración falta de memoria y como bien dices pues todo esto se debe también a la falta de hemoglobina la falta de oxígeno la debilidad de la sangre entonces vamos a nutrir el cuerpo pero también vamos a apoyar con la alfalfa bastarda raíz para que precisamente apoyemos con las vitaminas que el cuerpo necesita en caso de que la persona pues tenga también su sangre disminuida si hay personas que llegan al punto en el que requieren una transfusión sanguínea entonces en estos casos debemos aportar hierro debemos aportarle vitaminas también como por ejemplo la vitamina K que se necesitan para la formación de la sangre y por ejemplo en el caso de la vitamina K en particular también nos va a ayudar a que la sangre pues tenga cuerpo es decir es una vitamina coagulante que nos va a ayudar a que la sangre tenga cierta consistencia cierta densidad y por ejemplo en el caso de una persona que padece de osteopenia que en este caso pues la persona ve su sangre pues más diluida de lo que debería estar normalmente digamos más líquida pues se puede beneficiar de tomar té de raíz de alfalfa para fortalecer su sangre y darle esa consistencia también es importante mencionar que la raíz de alfalfa contiene fitoestrógenos qué quiere decir esto contiene estrógenos de origen vegetal los cuales le van a ayudar a la mujer por ejemplo en la etapa del climaterio para que tenga ese apoyo que necesita en su nutrición para ver disminuidos todos los síntomas que conlleva atravesar por este proceso de la menopausia en el cual la mujer experimenta por ejemplo exceso de calor sudoración nocturna ansiedad miedo depresión dolor en el cuerpo debilitamiento de sus huesos la persona ve también debilitamiento de sus uñas y precisamente la alfalfa raíz hace lo contrario precisamente da vigor da fuerza es beneficiosa fortalece su cabello fortalece sus uñas fortalece también sus músculos hay personas que se ven incluso debilitadas pierden masa muscular sí entonces para eso hay que tomar el té de raíz alfalfa bastarda para nutrir para disminuir los síntomas que causa la menopausia pero al mismo tiempo pues ayudar a que la damita pues tenga esa circulación de su sangre que necesita correcta para que no padezca varices para que precisamente haya una salud cardiovascular y que se fortalezcan perfectamente sus huesos y más tarde no haya ese tipo de problemas precisamente que le duelen las rodillas de que le duelen los huesos hay reumatismo entonces hay que prevenir y hay que tomar alfalfa raíz más tarda para fortalecer su cuerpo adelante maestro vamos al corte regresamos bien ya a su disposición ya preparados para hacer sus fórmulas son los teléfonos llámenos ya estamos aquí atentos a sus llamadas y listos para lograr fórmulas si le pedimos de favor que si necesita usted alguna fórmula con gusto la elaboramos más fácil para nosotros si nos proporciona un correo electrónico para enviarla a ese correo electrónico de inmediato una vez que terminemos de elaborarla se la mandamos y de esta manera pues avanzamos más rápido y usted puede iniciar su tratamiento de forma más pronta bien nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí en nuestra página usted tenga disponible la fórmula bueno usted puede reenviarla si gusta a algún cercano algún pariente a quien usted guste puede reenviarla si es que la persona que va a recibirla no la tiene una fórmula pues ya la tendría si usted le ayuda o bien puede adquirir su fórmula para usted o para sus cercanos porque puede enviarla a domicilio y no tiene costo o puede recibirla también en su casa sin ningún costo la puede adquirir en la tienda en línea bueno le doy la dirección de la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien puede comunicarse también a través de las redes sociales twitter con arroba la voz que un bajo del ángel en facebook con el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría hervularia en lo que antes era puente de alvarado ahora se llama la avenida México Tenochtitlan repito antes puente de alvarado en la avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera está justo a un costado almorzado de San Carlos a dos o tres calles del metro hidalgo de metro revolución anotamos el número telefónico para informes 5557 0309 43 5557 0309 43 tienda en Villa Nicolás Romero Estado de México calle Niños Héroes sin número entre la avenida 16 de septiembre y cerradas Niños Héroes para mayor referencia está cerca de termes frente a los moldes rústicos colonia hidalgo Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono 5516 60 01 19 5516 60 01 19 tienda en la Villa en la calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación de Metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica anote el número telefónico para informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienda en el pasaje catedral catedral ciudad de México república de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico de Ciudad de México atrás de la catedral metropolitana anote el teléfono anote el teléfono para más informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 tienda tienda en charco tienda en charco charco estado de México en avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Rivapalacia y calle Palma frente al banco HSBC en charco de Díaz Cobarrius estado de México teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco estado de México tienda autorizada ya en Texcoco en Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral ya en Texcoco estado de México frente a Coppel teléfono anotamos el número telefónico de Texcoco 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en Naucalpan Estado de México en avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México está frente al salón de eventos Flamingos anotamos el teléfono para informes 55 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 y en Naucalpan Estado de México 55 Bien Bien Ahora vamos a elaborar ya la fórmula ¿no? Pues vamos a ver para qué va a funcionar ¿verdad? Para que se acertara la fórmula mencionamos en qué caso se debe de utilizar la fórmula que voy a elaborar en este momento claro es para un estado de anemia ¿no? Ya vimos pues los síntomas los signos pues hagamos un recordatorio ¿no? Hay palidez típica en la gente anémica ¿no? ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia de oxígeno entonces va a faltar oxígeno al cerebro al corazón claro el corazón es el órgano más sensible a la escasez de oxígeno resiente ¿no? se acelera ¿no? tiene un ritmo irregular arritmia cuando no se aporta suficiente oxígeno al cerebro porque falta hemoglobina o faltan células rojas pues no llega bien el oxígeno en el cerebro puede causar mareos vértigos ¿no? cuando estamos sentados cuando nos recostamos en la cama sentimos el vértigo ¿no? cuando nos paramos sentimos pérdida de equilibrio que se nos mueve toda la casa hay desvanecimiento tenemos trastornos visuales cuando tenemos anemia o sea de pronto como que se nos nubla la vista así decimos o sea se nos niebla o vemos percibimos negro entre los ojos hay dificultad para concentrarse me canso fácilmente cuando hago un esfuerzo pues entonces sí tengo dificultad para recuperarme se me ve el aire bien cuando nos falta mucho oxígeno hay que recordar entonces que se pone anemia muchas de las veces pues hay dolor en el pecho así responde el corazón a la deficiencia de oxígeno con dolor se siente dolor en el pecho pero pues hay que resolverlo a través de resolver pues el caso de anemia ¿no? que nos ocupe que tengamos bueno hagamos la fórmula vamos a elaborarla lleva lo siguiente anotamos entonces lleva alfalfa alfalfa bastarda raíz ginseng de alaska trébola amarillo salsa parrilla de puebla raíz del manso guayacán amarillo alfalfa bastarda ginseng de alaska trébola amarillo salsa parrilla de puebla raíz de manso o del manso está bien dicho guayacán amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas goji fosfatidilcolina taurina y aceites de tiburón salmón y vitamina E estos vienen en una sola cápsula menciono otra vez goji fosfatidilcolina taurina aceites de tiburón salmón y vitamina E estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien ahora vamos a utilizar como apoyo a la formulación o bien de manera individual pues el suplemento del día suplemento que va a tener como finalidad claro apoyar la fórmula que acabo de elaborar pero también fortalecer el sistema inmune muy importante ¿no? los huesos los ligamentos los tendones sistema digestivo el elixir de hoy contiene calcio de coral ortiga y vitamina D3 menciono de nuevo calcio de coral ortiga y vitamina D3 su clave es 1811 1811 bien se va a tomar un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos veces al día uno a levantarse y uno antes de acostarse diariamente bueno la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Alicia López Chávez doctor ¿a tus órdenes? ¿en qué te ayudo? doctor primeramente quiero decirle que Dios lo bendiga que amable que gente que por todo lo que nos ayuda a los enfermos con gusto con gusto para eso estamos con esa misión adelante te escucho que es lo que te sucede doctor hace como 10 meses me dio COVID sí pero salí adelante gracias a unas fórmulas que usted dio doctor porque me estaban necesitando mucho unos medicamentos alópatas qué bueno y este salí adelante gracias a usted y a Dios a Dios y a usted doctor y a las plantas las plantas principalmente sí doctor que yo pues nada más soy instrumento pero ellas son las que son de milagro sí doctor últimamente he quedado muy débil y me están bajando muchos los leococitos cada mes que me hacen estudios me siguen bajando y me mareo mucho al levantarme y me quiero caer sí también me canso cuando camino o hago alguna cosa me canso fácilmente doctor sí este también a veces cuando voy al baño hago muy delgadito y me duelen mucho los globos de los ojos doctor sí y este y me y me quiero caer este yo creo que me me dio también úlcera esofágica sí pero ya estoy mejorcito ahora sí que he mejorado doctor con más hierbitas muy negro pero todavía me siento un poco o sí que me siento mal doctor sobre todo me siento muy cansada y lo que me preocupa es los leococitos porque me dicen que puedo estar puesta a cualquier infección vamos a elevarlo no se puede con las plantas sin problema hay que elevar el sistema inmune para que te proteja todo ¿qué más tienes? con el frío este me pongo ronca doctor sí los pulmones ya casi ya no me duelen doctor ya estoy mucho mejor qué bueno qué más este y me da sueño doctor después de ir al baño sí me da sueño o antes de ir al baño me siento que me caigo como que me mareo bueno ¿qué edad tienes? tengo 75 años doctor ¿cuánto pesas? 43 kilos 43 ¿desde cuándo manejas ese peso? este pues ya tiene desde casi desde que antes como dos meses de que me diera el COVID pero ahora ha bajado más ¿has bajado más? bueno vamos a ver eso ¿cuál es tu talla? 1.55 1.55 1.55 bueno pues vamos a fortalecerte ¿no? principalmente para que tengas más energía más resistencia no te sientas desvanecer sí doctor entonces eso lo vamos a lograr con las plantas para que te nutran bien si me decían que podía ser que el vaso que el páncreas que el hígado no nada 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 todo está bien sí pues yo no como grasa doctor no como comida sin chatarra ni nada sí no te preocupes por eso no es nada de eso simplemente pues el cuerpo a veces pues tiene su bajón y hay que fortalecerlo y lo que vamos a hacer contigo no te mortifiques bien anotamos entonces que vamos a ocupar utilizamos menta verde vamos a ocupar palo brasil vamos a utilizar aceitilla vamos a utilizar noritén ¿verdad? sidro así se llama la planta sidro y albahaca bueno fue lo siguiente fue menta verde palo brasil aceitilla noritén sidro albahaca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues lo podemos tomar después de cada alimento vamos a utilizar suplementos utilizamos chlorela agar agar con tirosina jalea real con vitamina B1 y vamos a utilizar polen de flores bien fue lo siguiente chlorela agar agar con tirosina jalea real con vitamina B1 polen de flores de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento y es suficiente la fórmula completa me dio gusto atenderte Alicia bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien hablo buenos días con Raquel Gutiérrez muchas gracias por atender mi llamada con gusto te atiendo dime adelante mire es la fórmula para una amiga que está muy enfermita si que edad tiene la persona tiene 54 años 54 años cuánto pesa pesa uno pesa 64 kilos si y su talla talla es 154 bueno que le sucede ahora dime doctor le puedo leer lo que ella me amonotó porque no me lo sé de memoria si veme diciendo mire me dice que tiene ella está muy malita ya la iban a operar pero no quiso operar que ya mejor se rechazó la operación tiene lodo biliar lodo biliar tiene mucho asco y tiene colitis nerviosa de hace muchos años si y tiene este úlcera gástrica si y luego tiene mucho dolor mucho ruido en el estómago dice este mucha inflamación si y luego ya no puede comer tiene insuficiencia venosa crónica pero lo que más le urge son dos lodo que ya no puede ni comer si tiene muchas varices si tiene muchas manchas en cara manos y pies como confeti si muchas platulencias repensión de líquidos y repite mucho doctor y dice que está repite como está como como los alimentos ya echados a perder y acabando de comer si fermentados y luego dice que tiene mucho cansancio muy cansada ya no puede ni trabajar no tiene nada de cartílago en sus articulaciones porque le duelen mucho las rodillas toda la columna si que más le dijeron que tiene hernias vitales y ya no tiene osteopenia si y tiene insomnio de muchos años ya no puede dormir no te preocupes vamos a hacer la fórmula mira lleva lo siguiente vamos anotando utilizamos temas agua encino corteza malvarrubia alcacil buenísimo acasóchil también utilizamos también retamón otra más aguardientillo ahora si tengo la fórmula completa vamos a citarla temas agua malvarrubia alcacil acasóchil también retamón aguardientillo desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarla y vamos a tomarla pues antes de cada alimento ahora si suplementos clorofila natural levadura de cerveza aceite digo de bacalao alcaravea menciono otra vez clorofila natural levadura de cerveza bacalao alcaravea eso si te digo de bacalao de bacalao buena de cada una y se toman antes de cada alimento y me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchísimas gracias a Gregorio Gregorio gracias gracias maestro hasta la próxima de Tony Robbins identifica tus problemas pero pon tu poder y energía en las soluciones hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud